Hola Me gusta cantarle al viento Porque vuelva a mi recortar Y el hijo de los que yo he vivido Por podíamos los lugares Aquí vine porque vine A la pelea de las flores Y el hijo de los que yo he vivido en mi cuerpo que se me adoré En mi caballo retinto me miro de muy lejos y traigo pistola en un cinto y con ella voy por seco a través de la montaña por venir a ver las flores aquí hay una rosa braña que es el amor de mis amores y cuando quiera cortarla yo la lleve siempre menos yo la lleve trasplantada en el muerto de mi casa y si sale el jardinero pues a ver, a ver qué pasa claro que sí con la feria de las flores que es el jardinero que es el jardinero que es el jardinero que es el jardinero y si sale el jardinero